¿Qué onda, plebes? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a cada quien el podcast. ¿Cómo estás, Rosina? Muy bien, muy bien, Fernanda. Ya iniciando casi ya diciembre. Ya sé. Oigan, hace un chingo que no grabábamos solas y se siente raro. De hecho, desde que estaban acomodando ustedes el set, la Karina aquí, nuestra productora. Saludos, Karina. Es que siempre decimos, vamos a mencionar a la Karina y últimamente los episodios sí lo hemos mencionado, pero se nos va el rollo, pues. Bueno, desde que estaban acomodando el set, sí notaban así de que, y así va, y este y el otro. Te tuvimos que recurrir a fotografías. Sí, porque, pues, el destino se ha dado para que tengamos mucho invitado. O sea, sí, la verdad es que gracias por sumarse al proyectito de cada quien el podcast y decirnos que sí a la primera, porque no me imaginaba esta respuesta. O sea, no me imaginaba la respuesta de gente que ha venido y se ha sentado con nosotros como una Ivana, como una Magui Montero, como la Fer González también, como la Cristian también, nuestra madrina Mariana Wilson, que fue la que nos dio la patadita de la buena suerte. Gracias. Pues sí, Fer, es que la conozco como Fernanda González. Oye, ¿sabes qué? ¿Sabes qué cuando dijiste su nombre? Yo me quedé pensando, ay, se equivocó la Fernanda y mencionó a nuestra jefa de información. No, 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 a la Máfer, como, es que en Facebook creo que está como Fernanda González y por eso me confundí, pero a la Máfer, pues. Todos el cuico reales también. Muchas gracias a todos ustedes por sumarse al proyecto Juanma Valenzuela. No esperábamos, yo la neta no esperaba esta respuesta, ni tampoco la respuesta de la gente que está sumándose, ya sea viendo por YouTube, que estamos en Punto MX, o escuchándonos por Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, como cada quien. Muchas gracias, la verdad es que ya, 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 por ejemplo, este episodio que ya salen a, que ya está saliendo a finales de noviembre, ya es como que una vueltecita para atrás y decir, bestia, todo lo que hemos grabado. Y, no, o sea, también fue muy, o ha sido muy padre el hecho de que hay personas que quieren estar aquí sentadas con nosotras y es como de, ay, no puede ser, esto realmente está pasando. Eso, la verdad, es un, es una sensación muy, muy padre. Y es que créanos que le hemos puesto, o sea, hemos, yo, o sea, en lo personal siempre ando viendo cómo se hacen mejores los reels, qué se utiliza para, para jalar la gente, qué temas hemos, nos hemos sentado la Rosina y yo, tenemos una lista larga de, qué temas queremos tocar en el podcast, oye, fulanito nos sugirió este tema, sutanita nos sugirió este otro, y los apuntamos, cuando nos sentamos con María, de Perlas del Pacífico, o sea, nos surgieron. Ahí surgieron muchos también. Muchísimos temas que se van a venir ya, ay, suena. No, y lo más. Ya suena muy futurista, pero ya se viene el 2023, y uno tiene que ya tener bien planificadas sus, sus cosas. Entonces, pues no nos queda más que darles las gracias. No, no me imaginaba que en tan poco tiempo tuviéramos esa respuesta. Obviamente va poco a poco y va lento. Vamos ahí. Va lento porque vamos, uno somos nuevas. Este, más bien decidimos salir como dos personas X en la vida. Quitarnos las máscaras. Sí, y sentarnos a platicar de cosas, entonces. Yo creo que eso ha sido como que lo que nos ha distinguido, ¿no? A nosotras, de que por eso la gente está haciendo como que ese, de pronto veo ahí en los comentarios, en los reels, de que, ay, qué padre que estén hablando de esto, oye, no sé. O sea, ese tipo de comentarios, la verdad es que se siente, se siente muy bien. Y siéntanse con la confianza de decirnos, oigan, en este episodio pudieron mejorar en esto, o en este otro, este, les quedó chilo, o no sé, X cosa. X cosa, o sea. Sí, lo que ustedes ahí, que sea para aportar y que sea para sumar y también si nos quieren ahí recomendar, no sé, invitados, temas. Sí, todo. Ustedes también nos pueden ahí dejar su mensajito en nuestras redes sociales. Sí, recuerden que estamos en Instagram como .mx-podcast y estamos en Facebook como .mx-noticias y en nuestras redes sociales personales, que ahí a veces andamos más activas que en otras redes, pero qué padre, ¿no? Se siente padre y se siente padre volver a estar nosotras dos solas porque no habíamos, como que habíamos aprovechado la oportunidad de que todo el mundo nos estaba diciendo que sí y dijimos, bueno, ya, a ver, ya no hemos grabado solas, vamos a hacerlo para tocar temas que se mencionan en todos los episodios. Una de las palabras que no me saco de la boca y que la Rosina también se ríe mucho de eso es el de la deconstrucción y en las pláticas que hacemos Rosina y yo hemos dicho ay, pues hay que hablar de eso, de la deconstrucción, de qué es la deconstrucción y hagamos como un retroceso en nosotras personalmente para decir qué hemos cambiado con el paso del tiempo. Si nuestras ideas de hace 10 años son las mismas de ahora y si es para bien o para mal, entonces el episodio de hoy, para ti que nos estás escuchando y viendo, va a ser de nosotras, de la deconstrucción. Va a ser algo como muy personal, como muy reflexivo, digo, ya estamos terminando el año, entonces como que se presta, ¿verdad? Se presta para que ya nos pongamos, ok, nos vamos a sentar, qué hicimos en todo este año, porque yo la verdad, nomás así como para adelantarles, este 2022 soy una persona completamente diferente a la que era el año pasado. Sí, incluso hasta la Rosina, si se fijan, nosotros tenemos un letrerito atrás, hay unas letritas que compramos y siempre les ponemos como frases alusivas al, y dijo, aquí se tiene que mencionar a la patrona, y puso hasta la frase de la Jenny Rivera, entonces de eso el episodio, y si es la primera vez que nos escuchan, pues somos Fer y Rosina, dos mazatlecas, dos plebes que se sientan y se quitan esta, pues esta mochilita de su profesión, este, ya lo hemos dicho mucho, nos dedicamos a ser reporteras en la calle, pero sentadas aquí en el podcast, es como que, Somos únicamente Rosina y Fernanda. Sí, somos dos plebes que están hablando de todo, de nada, que están aprendiendo, desaprendiendo, y este, y bien, pues bienvenidas sean ustedes, así que, pues comencemos, me puse a, a investigar, que era la palabra de construcción, porque, si bien, yo sé que más de alguno lo ha escuchado en redes sociales, lo ha leído, lo han escuchado aquí incluso, aquí lo han escuchado mucho, entonces dije, a ver, pero hay gente que no sabe, o más bien, que no logra entender o comprender qué es, o tiene otro, no sé, otro concepto de, de construcción, y dice que es, el tícese, de la reestructura intelectual, evidenciando ambigüedades, fallas, debilidades, este, prejuicios, y, es cuestionarnos, pero más que cuestionarnos, es tomar la acción, del cambio, ¿no? Entonces, de ahí va, el episodio, porque, ya sé, plebes, no me lo saco de la boca, pero, no mames, perdón, pero, es que, está muy helado el aire aquí, y yo, en mi mude, pues me llevo suéter, he de confesar, que no tengo nada abajo, y me estoy haciendo, es que, así, en un paréntesis, así, súper pequeñito, eh, aquí en el estudio, nosotros, eh, pues está el aire acondicionado, está muy, muy frío, ahorita lo dijo la Fer, pero lo apagamos, porque hace mucho ruido, entonces, pues, para grabar el podcast, nosotros lo apagamos, pero, últimamente, como que se ha estado calentando, más rápido, ¿verdad? Sí. Entonces, sí se siente, sí se está sintiendo. Y duraba, duraba más heladito antes, duraba un poquito más. Y una de las cosas que jamás he aprendido, es que cuando me pongo suéter, ponerme una blusa abajo, para cuando me dé calor, quitármelo, jamás de la vida, plebes, y los que, mi gente cercana, lo sabe, y siempre se está burlando de mí, porque salgo muy fancy, a la calle, con suéter, eh, y, al mediodía, obviamente, es que es Mazatlán, pues, es Mazatlán, y al mediodía ya te estás asando, pues, entonces, aunque esté haciendo frío, sí, o sea, estás en el sol, y sientes caliente, eh, y una de las cosas, por eso me vieron que me, ah, remangué poquito las, las mangas, pero, pues, ni modo, no me van a ver en brasier todavía. Ay no, para eso Lonely Fans. Sí, entonces, pues regresando un poquito al tema, bueno, una de las cosas que no he cambiado es esa, el tomar las decisiones de ponerme una pincha luz abajo, por si me estoy muriendo de calor, ¿no? pero, en tu experiencia, que has notado distinto en ti, a lo largo, pues, de toda tu vida. Pues, bueno, de entrada, si nos ponemos así a, no sé, ¿de cuántos años nos gustaría estar hablando de los cambios, o vamos a poner aquí? Diez para acá. Diez para acá, bueno. Sí, veinticinco ya, ahora sí ya tengo veinticinco, porque luego me regalaban mucho, porque decía, veinticinco años, y todavía no lo cumplía. me faltaba, pero ya, ya los tenemos. Pues, de los quince a los veinticinco, pues, la verdad, un cambio abrupto, vamos a decirlo así, totalmente. Digo, también cuando tienes quince años, tienes una mentalidad, pues, muy, pues, todavía muy madura. Que uno a esa edad decía, ay, soy muy madura. Mentiras. ya sé, mentiras, chama cambiada. Yo me veo en las fotos y me dirán, chama cambiada esa. Pues, ¿qué les te puedo decir? En cuestión de, del amor, obviamente, ya, mi, lo que yo pienso acerca de, de las relaciones sentimentales, ha cambiado bastante. ¿En qué sentido? Obviamente, tuve que pasar por, 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 eh, relaciones que me hicieron aprender, y la verdad, le agradezco a las personas que, con las que he, he tenido, pues, este, este, este acercamiento sentimental, vamos a decirlo así, porque, pues, gracias a ellas, uno, pues, va, va adquiriendo ciertas experiencias que te van diciendo, ok, esto sí quiero en mi vida, esto no lo quiero. Entonces, se les agradece, claro que sí, por las experiencias que nos dejan. Eh. Oye, oye, pero, para que tú digas esto, ¿cuánto tiempo pasó? Para que, no, pues, hayas aceptado este cambio. Sí, no, pues, ya pasaron como unos, en eso sí pasaron como unos cinco años, porque yo a los quince, pues, no, no tenía, no tenía novio, pero sí me imaginaba y sí idealizaba mucho como sería mi primer novio, o sea, sí idealizaba mucho eso, entonces, yo creo que en eso sí he aprendido bastante, hasta orgullosa me siento, porque, no, es que yo, mira, yo hasta les puedo decir que hasta me imaginaba, no, es que si yo le pregunto esto, él me tiene que responder esto, y sí, porque se tiene que comportar así, porque él tiene que ser como un caballero, y no, no, tiene que ser así, porque eso lo vi yo en las películas, y tiene que ser así tal cual, realmente no, entonces, ya con el paso del tiempo, y de que tuve mi primer, mi primer novio, pues, ya me fui dando cuenta de que realmente, estás loca, hija, bueno, no estás loca, pero, pues, no es, realmente nada es así, no es un mundo color de rosa, y vas aprendiendo, y va cambiando tu mentalidad, ahora, por ejemplo, si me dicen, estoy conociendo a un chico o algo así, pues, simplemente lo estoy conociendo, no, no me estoy poniendo, no me estoy imaginando un futuro, ajá, no, o sea, y antes sí pasaba eso, todavía hace, quizás unos dos años, atrás, todavía sí pasaba eso de que, yo ya me visualizaba o algo así, no, no tanto como cuando tenía 18, 20 años, pero, pero sí pasaba, y ahora, me dio gusto, porque justamente, en una reunión que tuve con unos amigos, sí me empezaron a decir, oye, está saliendo con alguien, dije, no, pues, fíjate que estoy hablando así que, conociendo gente, no saliendo, pero sí conociendo gente, y, pero, o sea, con ninguno, o sea, con ninguna persona, es como de que, ay, me estoy ilusionando o algo así, y me dicen, es que está padre porque, ya vas madurando, ya vas cambiando de mentalidad, y me quedé, ay, qué bonito, porque es más padre que te digan, de que, ay, con los años, has cambiado mucho físicamente, es más padre que te digan, que tu mentalidad, ha cambiado con los años, completamente, entonces, eso para mí, fue todo un halago, y me sentí, ay, la más, la más girl power, sí, porque, hasta yo dije, no manches, es cierto, o sea, cosas que antes me daban, que yo, no sé, idealizaba, o que decía, esto tiene que ser así, porque lo vi en las películas, ya no estoy esperando nada, realmente, o sea, estoy dejando que todo vaya con calma, este, si conozco a una persona, qué bueno, la conocemos, si no funcionó, muchas gracias, porque no todas las personas con las que vamos a salir, tienen que terminar en, en una relación de noviazgo, eso es lo que he aprendido, yo antes, yo decía, no es que si yo salgo con alguien a una cita, es porque, o sea, también, bueno, decía, la Rosina, que, que zafada, y por eso nadie me invitaba, ¿no? porque seguro ya sabían de que, no es que si sales con ella, va a empezar que eres, que eres su pareja, pero no, en serio, yo sí tenía, yo sí tenía esa como que creencia, no sé si fue porque, eh, lo veía, o me gustaba mucho leer, esas novelas juveniles, de amor adolescente, ahorita ya ha cambiado un poquito mi, eh, también en eso, en mis gustos, ya pasaste de crepúsculo, ya, 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 ya pasamos a otros temas más, que, que, que nutren, que obviamente eso, eso está padre, o sea, todavía, si me encuentro una película que está basada en una, en un libro de amor adolescente, yo sí me lo aviento, pero obviamente, ya como para, de entretenimiento, ¿no? no como decir que, que sea tu biblia, así es, son, está padre porque, en, lo, hasta se le refleja, en los ojos a la Rosina, cuando habla de ese crecimiento, y de esos cambios, este, y, no es fácil hablar de cuánto has cambiado, incluso hay gente que no acepta, uno, o que tiene que cambiar, o, que está cambiando, pues, para bien o para mal, ¿no? los cambios, nunca se, no hay que romantizar tampoco la situación de los cambios, pero, por ejemplo, yo sí noto mucha diferencia de mí, hace diez años, hace quince, hace cinco, incluso hasta del año pasado, sí, sí noto mucha diferencia, en, este, en todos los aspectos, en, si nos vamos, aquí, como hablaste del amor, si me voy en el tema del amor, o, o sea, se sabe, yo tengo una relación de cinco años, ya seis, y la verdad es que, y lo digo con toda honestidad, transparencia, y, es, ha sido mi mejor relación, hasta la fecha, y, este, y los errores que cometí en el pasado, o sea, me hicieron, lamentablemente, y lo he dicho, a veces uno aprende a chingazos, para, sí, cambiar, y, mover, sacudirte, y decir, estás haciendo esto mal, o sea, la estás cagando, y necesitas, eh, recapitular, para saber que, si vas a entrar a otra relación, no vas a hacer lo mismo, no vas a actuar igual, eh, necesitas, eh, ser libre, pero también dejar ser libre, e ir libres juntos, ¿no? Y esa es una de las cosas que, aprendí, muchísimo, en, en el tema del amor, porque, no fui buena novia en el pasado, y, en esta ocasión, me abrí con total honestidad, transparencia, y, y se podría decir que, estoy dando todo lo mejor de mí, y, obviamente, las relaciones son 50-50, ¿no? No me estoy, victimizando, o re-victimizando, de que fui una pésima novia, en mis relaciones, nada más he tenido tres novios, pero, este, no voy a decir que fui pésima novia, porque yo sé que, también esto es de la otra parte, pero sí me hizo darme cuenta de las cosas que, el daño que yo puedo ocasionarle a las personas, con mis acciones, o mis palabras, X cosa, y la verdad es que, si me preguntan, si yo me imaginaba en una relación así, hace cinco años, la neta no, o sea, en mi cabeza era un miedo, de abrirme, en cuestión de paciencia, celos, respeto, amor, confianza, o sea, este tipo de cosas que yo no tenía, pues, no tenía ni confianza en mí, ni confianza en los demás, y, este, y eso me hizo abrir, y sentarme y decir, ok, si le vas a entrar a una relación, le vas a entrar al 100%, y le vas a entrar a ese 100%, y vas a dar al 100% todos los días, y, si ves que esa persona, te da, para que tú estés dando todo de ti, adelante, o sea, déjate ir como gorda en tobogán, y así me fui, o sea, me dejé ir, y ahorita te puedo decir que, sí, creo que he aprendido mucho de él, y, este, pues dice que él ha aprendido de mí, no sé, no me consta, no puedo comprobarlo, porque, pues, cada cabeza es un mundo, pero, yo de él he aprendido muchísimo, y eso me ha dado la oportunidad de decir que me siento plena en el amor ahorita, y no estoy, o sea, yo te puedo decir que, sí me veo con él en el futuro, pero si las cosas no se dan, no me voy a morir, obviamente me voy a poner triste, pero, sé que van a ser por situaciones, muy ajenas al amor, a lo mejor va a ser otro tipo de cosas, no porque el amor se haya ido, sino porque, no sé, los caminos laborales a lo mejor son distintos, ay, qué cosa, y digo, se escucha feo, pero qué padre cuando tienes, cuando eres consciente de que puede pasar, sí, sí, definitivamente, de que quizás nada, nada es para siempre, realmente, sí, porque aunque tengamos, o sea, aunque los dos vayamos caminando, y juntos, o sea, cada quien con sus cosas, y tengamos planes iguales, o querramos un plan, junto, sí, en algún momento, a lo mejor, por mucho amor, en la mañana leía un post, que decía que por mucho amor que, le tengas a esa persona, o se tengan, si sus caminos van por diferentes caminos, o sea, lo mejor es separarse, ¿por qué? porque en algún momento, cuando tratas de forzar ese tipo de relaciones, uno tiene que terminar cediendo, o sea, uno tiene que terminar cediendo para, y muchas veces, pues, yo en lo personal, plebes, no vayan a pensar que, si lo dices, ley, ni nada, pues el amor no lo es todo tampoco, pues, o sea, en mi realidad, he aprendido a que, sí, el amor es muy bonito, pero se necesita también un compromiso, que vaya, que beneficia a los dos, vaya, más allá del sentimentalismo, pues, sino que, cada uno vaya creciendo, y esté en la cima los dos, él siendo lo mejor en lo que hace, y yo siendo lo mejor que es lo que hago, no, esta, o sea, esta Fernanda, se me hace hasta decirlo abiertamente, o, porque lo pienso, lo escribo, y cosas así, o se lo digo a él, pero, así, tan abiertamente, nunca lo, y ahorita que me estoy escuchando, o sea, la Fernanda de, hace diez años, me hubiera dicho, qué pedo con esta mujer, o sea, no es cierto, digo, quizás, hay algunas personas que nos estén, no sé, que nos estén escuchando, y quizás, no hayan pasado todavía por el proceso, que quizás, por el que tú tuviste que pasar, por el cual, yo pasé, o que estamos pasando, porque aún así, o sea, seguimos, estamos en constante cambio, creo que nunca vamos a dejar, no, incluso, si hay gente, que nos conoce, y nos ha, y nos escucha en este episodio, o nos ve, va a decir, yo conozco a la Fernanda de antes, y, pero es aceptar que, eh, has pasado por ciertas situaciones, que si te han hecho como que, agarra el rollo mujer, entonces, y en todos los sentidos, o sea, ahorita, hablando de esto, es del amor, lo mismo pasa con la misma, amistad, eh, a cuántas amistades, pues se les ha dicho que, bye, o sea, o simplemente te estás dando la vuelta, ni siquiera te despides, porque ya no encajas, pues, en ese círculo, y creo que, ya lo hemos dicho, no se trata de que, ay, es que, eh, es una mala amistad, no, o sea, simplemente, son, son procesos, que uno tiene que ir, eh, pues pasando, o sea, son, son etapas, y, porque, digo, siempre decimos de que, los amigos de la secundaria, o los de la universidad, los de la prepa, son para siempre, pero, o sea, realmente, se disfruta en ese momento, y, y, o sea, dices tú, o sea, súper felices, en esa etapa, pero realmente ya, cuando vas creciendo, si vamos dejando atrás personas, pero no es porque, las hayamos olvidado, o algo así, o que, ay, no, se portaron mal conmigo, o sea, ponle tú que sí, pero, eh, no siempre es el caso, o sea, a veces hay amigos que son, de una etapa, y ya, y se les agradece, lo que aportaron a tu vida, y, pues, se les dice, pues, no, hay gente a la que ni le tienes que dar la gracias a Dios, bueno, o sea, te digo, es que hay de todo, o sea, hay de todo, y, lo pasa, lo mismo, estaba viendo, me salieron cosas así de, ese Facebook, que te saca cosas, de hace 8, 10, 11 años, X cosas, te pasas, sí, pero, me da, ahorita me da risa, ahorita me da risa, y, lo platicábamos, es, como les dijimos al inicio, esto es como un retroceso de todo, casi, de todos los episodios, para ver qué onda con nosotras, y en el episodio con María Sandoval, de Perlas del Pacífico, así, muy general, estábamos hablando acerca del feminismo, y cómo nos iniciamos en él, y yo me acuerdo, que todavía en la prepa, sí, hacía yo comentarios muy, muy pendejos, voy a decir, la neta, de, cosas del largo de la falda, este, de las calcetas, pero, o sea, te refieres a, sí, que para mí estaba muy mal, que las, llevar la corta, ajá, llevar la corta, o las calcetas que eran tobilleras, no como te las pedían en la escuela, este, yo también llegué a, yo sí, yo sí llegué a decir, a compañeritas, de que, lo que te ponías, sí te definía, no es que te definiera, pero era, estabas, mandando un mensaje, mandando mensajes, cuando, me pongo a pensar en la, en la Fernanda de la prepa, digo, ay, güey, hasta a veces como que, me caía, me, ahorita digo, me caigo gorda, pues, me caigo gordita, y hasta un poquito de, pero era bien contradictorio, porque yo no, de vergüenza, sí, porque yo no sé que, o sea, hacía sus comentarios, y no es que llevara yo la falda corta, o cosas así, pero hacía sus comentarios, pero defendía otras cosas, y dices tú, ay, qué equípedo, o sea, es que, yo siento que, cuando estamos en, más en la preparatoria, que, que, que en cualquier otra etapa de nuestra vida, como que ahí, no sabemos realmente, ni, ni qué queremos, ni a dónde vamos, y vamos como que agarrando, o sea, de todo, de decir, si esto está de moda, esto lo tomo, y si esto, y el otro. O te comportas, para encajar, o para quedar bien, yo me acuerdo que, cuando hicimos un, episto, estábamos, al inicio del, del proyecto del podcast, estábamos como que, calentando motores, y como nos escuchábamos hablar, y todo, y este, y hubo un momento, en el que yo platiqué algo, de la prepa, porque, la Fernanda de la prepa, era una Fernanda, de que te tenía que sacar 10, y no podía reprobar, recuerdo eso, y, o sea, muy, muy, rigurosa, consigo misma, muy estricta, consigo misma, o sea, todo, para ella, el estudio, era todo, porque si no, no era nadie, en la vida así, o sea, yo tenía que sacar 10, y no era una perdedora, ¿no? entonces, esa vez contaste que, nos sacaste 10 en un examen, reprobé, reprobé un, ¿qué era? un parcial, ni siquiera, o sea, ni siquiera algo importante, bueno, ahorita que lo pienso, no era algo importante, eran como esos de diagnóstico, era un parcial, de un semestre, entonces, ¿cuántos parciales tiene este semestre? con haber reprobado uno, no había reprobado todo el semestre, ¿no? pero era la muerte para Fernanda, de aquel entonces, y sí, critiqué, a algunos, no, no diferenciaba que existían maneras, pues de, diferentes maneras de aprender, o de inteligencias, pues para mí, era una cosa lineal, ¿no? yo era una niña lineal, punto, y hubo gente, ¿qué pasó? pero nunca, nunca, nunca hizo nada, ¿qué pedo? porque esta gente, está pasando, y yo que me mato, todos los días estudiando, y que, no sé, soy la, porque en ese momento, yo me sentía la mejor del sala, o sea, hasta jefa de grupo, a mí me pasó también, te pasó en la prepa, a mí me pasó también en la prepa, saqué cero, 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 saqué cero el examen, y llegué a mi casa, llorando, bueno, yo también, pero yo lloré en la escuela, bueno, no, me aguanté, no, yo no, yo sí lloré, y era una impotencia, que sentía que me salí del salón a llorar, y esto y el otro, y estaba empezando Facebook, y yo así de que, taca, 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 como en, como en Toros, ¿no? Sí, y ta, ta, hasta que, pues causó revuelo entre, pues en Facebook, tú controlas quién lo ve, quién es todo, ¿no? entonces éramos nosotros nada más, y todavía no te podías hacer viral, ¿no? En esos, en esos tiempos. Era, sí, tenía que pasar algo como que extraordinario. Pero hubo un comentario entre los de mi salón, y nunca se me va a olvidar, y eso fue, yo creo que fue el parteaguas para decir, güey, relájate, tiene toda la razón, hay diferentes tipos de inteligencia que me decía, es que ahorita la frase era algo así como que la vida es de los astutos, no, no me acuerdo, ahorita no me acuerdo de la frase, la cosa es que sí me dio a entender que no por el hecho de que yo me esté auto, pues que sea auto, ¿cómo se puede decir? que te pase estudiando, o sea, siempre. Signifique que en algún momento a lo mejor soy mala para matemáticas, pero soy buena para otra cosa, y él era bueno para matemáticas o para economía, y era malo para otra cosa, y todos somos así, entonces, desde ese momento, dije, güey, la universidad no, no fui matada, la verdad es que en la universidad me relajé un chingo, y este, y me la pasé bien, no reprobé tampoco, pero no era una persona que se, cuando tenía que estudiar lo hacía, obviamente, y cuando tenía que entregar tareas lo hacía, cuando tenía que participar lo hacía, hasta cierta manera, no sé, ser responsable, ¿no? Sí, pero no a tal grado de, no a tal grado de decir, yo recuerdo que cuando entré en la universidad, sí nos dijeron, aquí, el que saque 10, no es el que, no es el que graduando, se va a encontrar trabajo, o sea, de una vez, les aviso, el que saque 10, no es el que va a tener, eh, la mejor vida, ni nada, obviamente, que si le, sí, sí, que si le echas ganas a la escuela, pues, adquieres conocimientos para después aplicarlos, sí, 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 pero realmente yo sí, al principio, sí me, sí me costó como que trabajo poder entender esa parte, pero yo después veía a mis compañeros que de pronto no iban a clases, o que se la pinteaban, o eso y el otro, pero trabajando, o sea, trabajando, y ya ganando su propio dinero, entonces, y hasta con buen trabajo, y, o sea, no iban a clases, pero sí mandaban las tareas, entonces, yo ahí como dije, ah, o sea, realmente lo que dicen los profesores es cierto, pero, ya lo habíamos comentado en un episodio anterior, con Juanma, que desde que estamos en el kinder, como que nos van metiendo esa semillita, de sacar el 10, el 10, el 10, y hoy creo que está más, este, este pensamiento ya está como que visto como muy arcaico, ya no es bien visto ahorita en estos tiempos, creo que es, hay más libertad, ya no es como de que un 10 te define como persona. No, y me queda claro que hay personas que son más sistemáticas, que son más, ¿cómo se les dice a las personas que están muy metidas en, que son buenas para los números, metódicas, este, y hay personas creativas, que me encanta la parte creativa de, que existe en el mundo, pues, es una cosa, una de las cosas que siempre estamos buscando, en esta parte de, de ser reportera, son estas historias de, fotógrafos, pintores, ilustradores, y hemos entrevistado a gente, la neta está bien chilo, jovencísima, de 17 años, de 20 años, de 21 años, y es gente que decidió irse por lo que más le apasionaba. Sí, entonces, creo que, yo siento que si el trabajo también influye, en que tú vayas deconstruyéndote, me queda, o sea, estoy un 98, 99% segura de que el trabajo. Muchas cosas no hemos pasado. Y eso me ha ayudado también, en lo laboral, me ha ayudado muchísimo, a aprender a seleccionar, a darse tu valor también, o sea, y me, por ejemplo, mucha gente me decía, es que no estás durando ni el año trabajando, por lo menos a esa antigüedad, no wey, si no estoy a gusto, no, o sea, si realmente no me siento, feliz, haciendo lo que hago, una relación sentimental. Exacto, porque por eso escogí lo que estudié, y por eso estoy trabajando en esto, si no estoy en un lugar que me ofrece las condiciones que yo quiero, y que me brinda esa paz, y esa seguridad para trabajar, y por lo, y de buscar, sí, este tipo de historias, dices tú, ay, adiós, ¿por qué voy a, por qué voy a aferrarme a un lugar por generar antigüedad, si no estoy plena? Y eso también es una de las cosas que yo estoy segura. Todos los días va a ser un sufrimiento. Sí, yo estoy completamente segura que la Fernanda de hace, eh, cinco años, hubiera dicho, no, ¿por qué te vas a salir? Y mira, ahorita que dices eso, eh, una compañera también, igual reporte, no voy a decir su nombre, pero, eh, estaba, eh, trabajando en una empresa, y pues se sale, ¿no? Y entra otra, y alguien le hace el comentario, porque le pregunto que cuánto le pagan, y pues, pues resulta que sí le pagan menos en la nueva empresa en la que está, y le dicen, no manches, no demora, le dice, o sea, ¿pa' qué te cambiabas? Y, porque es como de que te fuiste de, de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Como dicen. Por la paga. Ajá. Y dice, no, es que realmente, la paga ahorita, dice, es en lo último en lo que me fijé, el ambiente, y mi paz mental, es lo mejor. Y ahorita que terminamos la grabación, me vas a decir quién. Prefiero, prefiero, prefiero mi paz mental, dice, prefiero mi paz mental, que antes, que una cantidad de dinero, que en este caso, a mí se me hizo como, no se me hizo tampoco tan diferente, pero, dije yo, qué padre. Sí, la neta sí. elegir tu paz mental antes que una, que un trabajo, que una cantidad de dinero, o sea, yo sé que en estos tiempos, el tener un buen sueldo, pues, sí es necesario, pero. Pues ya hablábamos con la Ana, la Ana en el episodio de, la independencia, de salirnos del nido, o sea, está caro todo. Está caro, o sea, estamos conscientes. Está caro, ¿no? Pero, y más, o sea, andar ahí, con mil pesos de más, ponle tú a la quincena, y todo bien de la cabeza, porque no hay, todo es tóxico ahí. sí es cierto, o sea, me pasa lo mismo, porque en mis trabajos también, he cambiado mucho de trabajo, les digo que yo no he generado antigüedad, el, mi primer, bueno, en uno de mis primeros, pininos por ahí, este, creo que, por situaciones económicas, llegué a cambiarme, a un trabajo que yo pensé que era una cosa, ya lo he comentado, y terminó siendo otra, y no me sentía, no me sentía feliz, la neta, me sentía completamente presionada, en el que tenías, ya hablaremos, apúntalo, Rosina, vamos a hablar de, los trabajos tóxicos, o las, los trabajos, los trabajos, como, para que no, para que las nuevas generaciones, no pasen por lo que nosotros pasamos, y se den el valor, me acuerdo que decía mucho, una colega, me decía mucho, es que yo, cuando estaba joven, y empecé en los medios, a todo, le decía que sí, con mil pesos en la bolsa, cada quincena, y yo, ah, porque bueno, no hay inflación, hija, pero la verdad es que, bien por ti, y este, y son esos cambios que, todo, creo que todo va, encaminado, a mejorar, tu, salud mental, y, es, es, súper, gratificante, ver, y hacer este retroceso, de cómo, cómo hemos cambiado, porque te digo, tenía estas ideas, gruesas, y arcaicas, y, y nadie me las, nadie me las inculcaba, o sea, era yo sola, no, y aparte porque también, tu alrededor también las tenía, sí, o sea, yo sola queriendo, controlar, a una, a un universo, que en realidad, no tenía por qué hacerlo, pues, y yo estaba completamente segura, que, este, yo mandaba un mensaje equivocado, si usaba una blusa, con un corte V, y, algo así, pues, no en realidad, o sea, ahorita que lo pienso, digo, si estaba muy tontita, pues, y si era una Fernanda, que dices, porque, porque, digo, quizás hay, hay alguna, alguna persona, que nos esté escuchando ahorita, que diga, ay, pero es que yo no me pongo esas blusas, bueno, una cosa es que no te guste, o sea, que no te sientas tú cómoda, y otra cosa es que pienses, que el traer un escote, en B, sea que le estás dando, a la sociedad, un mensaje de que, de que quieres algo, no sé, digo, sí, o sea, es completamente diferente, si tú no te sientes cómoda, utilizando cierto tipo de ropas, pues, o sea, se respeta, sí, pero sí es diferente, a que pienses, que te da, le das a la sociedad, no, sí, sí, era muy, era muy juzgoncita, y, creo que también, me ayudó mucho la gente, que estaba a mi alrededor, para cambiar, o lo que yo iba leyendo, lo que, todo, pues, porque, yo me acuerdo que mis amigas, por ejemplo, yo no te salía de, nunca he ido a un antro, pero, nunca te salía, en la prepa no te salía de antro, porque, no, esos no son lugares para, para mí, pues, y ese tipo de comentarios, no me gustan, por el ruido, cabe aclarar que un antro me caga por el ruido, porque no puedo echar el mitote, y una cosa de la que se sabe que Fernanda goza, es platicar, fíjate, también, es por eso que no me gustan los antro, es platicar, porque, si me gusta bailar, de que se echen sus vallenitas, se echen sus vallenitas, a mí sí me gusta bailar, pero creo que, de pronto, en los santos, como que, ya ni se puede, aparte, ya no sé, las modas del tic tac, no sé, o sea, una cosa que sí, sí se goza, es la platicada con la cervecita, y lo goza, en un bar, ¿verdad? más tranqui, más a gusto, pero en un antro, no lo soporto, pues, entonces, si era de las personas que decían, no, yo no voy a antro, es porque, no, pues, porque no me gusta, punto, y la gente viendo a la, a la Fernanda, ya va a cambiar, sí, o sea, les juro que si hubieran, si esta Fernanda todavía se hubiera quedado, les caería gordita, pues, o sea, caería gordita, porque a mí me caía, o sea, ya haciendo el retroceso, me caía gordita, si era de las que le echaban la mirada al celular, o se sabía la contraseña, y revisaba teléfono, pero también querida, o sea, no la Fernanda de antes, no, pues, si mis amigos de la prepa siguen siendo mis amigas, mi comadre y eso, no, pero me refiero a que tú, o sea, tú sí también con cariño, ¿no? o si de plano, ay, qué gorda me cayó, no, o sea, ambos, ambos, ajá, o sea, esto es de que, ya ven que he platicado yo aquí mucho de que de repente sueltan como que esos chingaqueditos, ajá, la Fernanda era una chingaquedito, pues, esa era la Fernanda, pero porque a lo mejor traía un pedo mental, con ella misma de no aceptarse o no disfrutar de lo que estaba haciendo hasta después, digo, porque hemos aprendido que cuando traemos algo interno es cuando andamos ahí como que de mal humor con las personas, si no hay que, si no hay que, si no hay que, y creo que también pasas por situaciones personales que si te van como que haciendo la sacudida de en dónde estás parada, qué es lo que quieres y despierta, yo me acuerdo que mi mamá falleció en 2020 y falleció en agosto del 2020, y veníamos arrastrando una pandemia, un encierro, un confinamiento, y yo me acuerdo que yo estaba en ese, en el 2020 yo empecé con mi vida fit, con mi vida saludable, y empecé con una nutrióloga a aprender, y yo me sentía, pues si tú me recomendaste, la más, este, la más tough, ¿no? porque, o sea, era una cosa que yo me quería a mí misma y no sé qué, pero bueno, todos estos procesos por los que pasan, ¿no? Fallece mi mamá, y fue como, como dice Miley Cyrus, una bola de moledores, wow, o sea, nunca esperé, que se me, ya tenía yo, problemas de ansiedad anteriormente, pero con esto de mi mamá fue como que, boom, detornó, exploté, exploté en la ansiedad, exploté en depresión, subí un montón de peso, porque yo necesitaba azúcar para compensar, ¿no? Ciertas cosas, este, disminuí el contarle las cosas de lo que me pasaba a la gente, a la gente, me aislé, y aislarte, o en mi caso aislarme, no era cerrarle las puertas, o no saludar gente, sino no platicar cómo me sentía, ¿por qué? Porque en mi cabeza nadie estaba, como no estaba viviendo el de enfrente a lo que yo estaba viviendo. Creías que no podían de alguna forma ayudarte. creía que solamente yendo con un profesional me podían ayudar, y este, bueno, fue un descontrol, una montaña rusa. Ajá, creo que ha sido mi mayor sacudida de decir, güey, estás aquí parada, ¿qué quieres? ¿hacia dónde quieres dirigir tu vida? ¿a quiénes quieres en tu vida? y, ¿quierelas? o sea, sé una Fernanda presente, porque es, no he, todavía hasta la fecha no he podido ser Fernanda presente, he estado como muy ausente, y la gente lo sabe, pues, pero, este, pues creo que, ahí voy, son cambios, y, la terapia ayuda a plebes, creo que ha sido el cambio más fuerte, y en el que he estado trabajando, y en el que, pues, se ha, me tiene aquí sentada, se ha notado, se ha notado, te digo, yo creo que cuando fue hace dos meses, que te mandé un mensaje, que me dijiste, sí me decidí a salir a cenar con una amiga, ajá, y que te mandé un mensaje, ay no plebes, es que era una ansiedad social la que tenía yo, le dije, a la fecha, le dije a, a la Fernanda plebes, Fernanda, qué orgullo, muchas, muchas felicidades, porque ya estás avanzando, en esa ansiedad social, que, que tienes, no, y hace, hace tiempo salí a cenar con mis amigas, y también le dije, ¿qué me pongo esto o esto? o sea, porque antes, realmente, la Fernanda así, de que, un plan, y decía, ay no, qué hueva, lo sigo diciendo, sí, todavía, todavía es como que, yo llego a mi casa, y si yo ya llego de mi casa, yo ya no quiero salir para nada, a mí me tienen que agarrar en la calle, pero creo que, me decían que es parte de este proceso, que, que vivo, y sí, definitivamente, todos los cambios que yo noto en mí, han sido para bien, sí, pues ya ves, el otro día que mandaste, ¿qué me pongo? voy a ir a cenar, y yo, ay, va a cenar otra vez, ya ando pobre al final de la quincena, pero pues ni modo, qué bueno, no, no, es que, eh, digo, no, no he, no he pasado por lo que pasaste, no, no imagino tampoco, pero, ni quiero que nadie se lo imagine, la verdad, que, eh, sí, sí he pasado por el hecho de que, me aíslo, y me, me, me encierro en mi burbujita, y no le quiero decir a nadie, nada, entonces, me he dado cuenta de que, pues realmente uno, así al amigo, es que es el amigo, eh, un familiar, no sé, tu hermano, son, esas personas, son tus, tus, tus lugares seguros, o sea, sí, sí, no son expertos ni nada, pero si tú les cuentas, cómo te sientes, pues nomás detenerlos ahí a un lado, aunque ni siquiera te den algún consejo, o sea, simplemente con que te escuchen, sí, y te agarren la mano, te den un abrazo, tú te sientes, sí, yo por eso me río, respaldada por ellos, yo siempre digo, los plebes de Punto MX, me han visto más llorar, que toda mi familia, porque, han sido, ya es 2020, fue en el 2020, ya es 2022, estamos en el noviembre, yo pensando, o sea, ya son dos años, y, o sea, yo traía una cosa en la cabeza, y lo platiqué en el episodio de Cristian, hay cierta actualización, mi papá ya está trabajando, o sea, es lo que te iba a decir, o sea, todas estas cosas que se me, que se van acumulando en tu cabeza, porque estoy seguro que, siempre hemos dicho que cada cabeza es un mundo, pero no nos damos cuenta hasta que estamos, nosotros mismos pasando por situaciones así, pues, y había, yo he estado viviendo dos años de inestabilidad emocional, económica, este, todo, pues, Y ahora hasta ya te mudaste de casa, no, o sea, fue un cambio extraordinario, pero fue un cambio hasta de actitud, entonces, definitivamente, o sea, quiero mucho a la Fernanda de ahorita, quiero también a la vieja Fernanda, a la de hace 15, pero más a la vieja, 5 años, a la de hace un año, pero esta que está aquí, no estaría sentada, y se los digo de toda, con toda honestidad, si no hubiera pasado por todo, hay cosas que si de plano hubiera dicho, ay no, porque vivía esto, si no lo hubiera vivido, estaría mejor, a lo mejor y sí, pero siento que lo que te pasa a ti, lo que le pasa a Karina, lo que me pasa a mí, hacia atrás, es, pues por algo pasa, por algo pasa para que te aprendas a estar, así es, así, no, vaya, o sea, qué, qué, qué emotivo este episodio, la verdad, sí, y yo, yo espero que también las personas que, que nos están escuchando, que nos están viendo, hagan también este ejercicio, que ya nos, que ya nos decía Michelle, la psicóloga, también estuvimos en un episodio con ella, que, viéramos, o sea, todo lo que hemos avanzado, y creo que es un buen momento, yo sé que quizás parezca, y suene a un cliché, de que ya estamos por terminar, este 2022, pero, es que se ha ido muy rápido, muy, y a veces ni siquiera nos damos cuenta, de cuánto hemos cambiado en, les voy a decir que en un año, en meses, en meses, entonces, yo sí los invito, de todo corazón, a que hagan, este, este ejercicio de, de, de ver hacia atrás, cómo iniciaron este dos mil, este 2022, cómo están por terminarlo, en qué, qué cosas sí les salieron, qué cosas no les salieron, digo, que más adelante, vamos a estar también lanzando, un episodio sobre, de los propósitos, que no, que no cumplimos, pero en este día en especial, sí, sí los invito a que hagan, ese ejercicio, oigan, y la verdad es que, siendo honestas, el podcast, nos ha servido un chingo también, o sea, yo no, en lo personal, eh, creo que, sí ha sido como un safe place, hasta hemos cambiado, si ustedes se van al primer episodio, ¡ah, no hombre! ¿cómo, cuando estábamos en el primer episodio, Karina? todo se me dio, tú, 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 ya está la chilladera, se pone buena, bueno, al menos yo en lo personal, al menos yo en lo personal, creo que, sí hablaba, pero igual, y mis palabras salían como muy temerosas, como de manera muy tímida, porque, traíamos este prejuicio, de qué van a decir de nosotros, verdad, que hay ciertos temas, de los cuales no estamos todavía preparadas, listas para hablar, no, pero ya que los temas, los vamos a tratar, los vamos a poner aquí sobre la mesa, solas, o con algún invitado, y ustedes, como dice la Ross, hagan esto de, qué han cambiado en ustedes, y, chillen, aunque sea en público, no sé, no importa, aunque vayan en el transporte público, la neta es que, llorar en público, yo pensé que, era vergonzoso, y se siente más a gusto, que llorar solo, porque, llorando solo, pues, ¿a quién le das show? pues, pero no, o sea, en realidad, creo que, hasta el mismo podcast, pues, ha servido, y hagan este ejercicio, y si ustedes que están escuchando, sienten empatía, por lo que están oyendo, pues, sigan con nosotros en el podcast, sugierannos más temas, así es, cuéntenos sus experiencias, de cómo han cambiado, hay que subirlo a redes sociales, cuéntenme su experiencia, en el amor, yo quiero ahí, echar el chisme, cómo han cambiado, hace un año, o hace seis meses, hace diez años, nos fuimos muy lejos, nosotras, pero es para que notaran, todos estos procesos, por los que hemos pasado, y, que si hablamos de todos, así tal cual, no hubiéramos, no, no nos da una hora, o dos horas, para hablar de, de todo, hombre, ¿ya cuánto llevamos, Karina? ¿Una hora? Una hora, Ingo Turroña, ya nos vamos, porque, adiós, sí, y, este, pues nada, hagan este ejercicio, la verdad es que, está increíble, porque se convierte, en un lugar seguro, para, no solo para nosotras, sino para todos ustedes, entonces, ¿cómo estamos en redes? Estamos en, punto MX, guión bajo podcast, ¿cómo estás tú en redes? A mí me pueden encontrar, en Instagram, como, arroba Rosina Graves, a mí me encuentran, como, lafermagallanes, y a Karina Sánchez, como Karina Sánchez, sí, ¿verdad? Gracias, gracias, y, qué bonito episodio, ay, sí, la verdad, qué muy bonito, me encantó, bye, adiós, yo ni supe cómo, como político, le hice así, ay, no, pues adiós, bye. . . . . . . Gracias por ver el video.